Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tierra Madre. Este es el último capítulo de nuestra primera temporada y para cerrarlo con broche de oro vamos a hacer unos sorrentinos de remolacha. Para empezar vamos a hacer la masa. Para hacer nuestra masa necesitamos harina, unos 150 gramos de químite gral. Vamos a ponerle además un poco de sal, remolacha, pero la vamos a licuar. Le vamos a poner un poquito de agua. Se la tiramos a la masa. A esto le vamos a agregar unas 4 cucharadas de aceite de oliva. Y agua. El agua depende de lo que pida la masa. Hay veces que si la harina es más húmeda necesita menos agua o también depende del clima también del ambiente. Terminamos de integrar el puré de remolacha con la harina, el aceite de oliva, la sal y el agua. La dejamos descansar más o menos una media hora en heladera. Lo que vamos a hacer es el relleno. El relleno va a ser bien simple. Nada complicado. Solamente un queso de girasol. Para eso vamos a agarrar las semillas de girasol que están previamente hidratadas. Las pueden dejar hidratando más o menos unas 8 horas. Las dejamos hidratar unas 8 horas y le vamos a agregar limón y sal. Si son de fermentar o si les gusta curiosear por la fermentación se les puede poner como un poquito de kéfir por ejemplo o rijuela que es el agua del remojo de las semillas o algún probiótico como para que esto fermente y tenga algún sabor más añejado por así decir. Como más profundo. Ponemos sal. Un poco de pimienta. ¿Por qué hacemos un relleno tan tan simple? Porque ya la masa tiene remolacha y la salsa va a ser de alcaparras con hierbas con aceite de oliva. Entonces si le ponemos un relleno que es como muy cargado va a ser demasiado sabor y no se va a poder percibir nada. Entonces está bueno que el relleno sea neutro para poder acompañar a todo lo demás. Un poquito de limón. Como yo no lo voy a fermentar hoy le voy a poner un poquito de aceite de oliva para ayudar a que quede más cremoso. La idea no es que quede una pasta o una crema lisa sino que tenga textura o sea que quede la crema del girasol pero pedacitos de semillas también. Vamos a mixear. Cuando quede cremoso pero con con pedacitos de semillas ya está listo. Yo adelanté unos pasos la masa como para que puedan verla. Esta es la masa reposada pasada por la pasta linda ahora vamos a pasar de nuevo varias veces para sobarla. ¿Qué quiere decir sobar? La masa quiere decir en lugar de amasarla se tiene que doblar y estirar y después doblar por otro lado y estirar. Eso hace que la harina con el agua y con los ingredientes se integren bien sin que se genere el gluten sin que se genere o sea que se active el gluten ya está presente pero no activado bien ahora lo voy a pasar por la pasta linda se piega la masa a la mitad y se vuelve a pasar como es una pasta rellena está bueno que no quede muy gruesa porque tiene dos tapas y no va a quedar como un masacote bien con este grosor que es casi un milímetro más o menos ya está lista nuestra masa para poder rellenar entonces vamos a humedecer nuestra masa la humedecemos súper la tapamos ahora sí bien vamos a hacerle presión a los lados del relleno una vez que lo cubrimos para poder asegurarnos que quede bien pegado alrededor y no se nos desarmó cuando lo cocinemos y ahora con un cortante lo cortamos terminé de hacer mis sorrentinos los pisé con un tenedor alrededor como para asegurarme que no se despeden y darles una formita una decoración y ahora ya los dejo acá al costadito porque están listos para llevar al fuego pero antes de eso lo que voy a hacer es la salsa que va a acompañar a estos sorrentinos y como es una salsa que no necesita cocción si no es bien si no es bien saltearse cuando los sorrentinos ya están hechos los voy a preparar en un bong acaparras cebolla un poquito de verdeo hierbas ¿qué hierbas elegí para esta salsa? romero perejil y menta entonces ¿cuáles son los sabores que se juntan en toda la combinación de este plato? tenemos la masa dulce por la remolacha tenemos un queso de girasol que es bastante neutro mezclado con el aceite de oliva y un poquito de limón y tenemos para esta salsa alcaparra con hierba con lo aromático del romero con lo fresco de la menta con el perejil mezclado con la cebollita aceite de oliva y acheto y todo mezclado combinado va a hacer que tenga un sabor como entre avinagrado pero fresco contrapuesto con lo dulce vamos a ver que queda de todo esto lo que voy a hacer ahora es poner la salsa en nuestra sartén apenas se tiene que cocinar esto es solo un calorcito calentamos un poquito y colocamos dos sorrentinos en la salsa movemos un poquito para que se caliente acá que se integren todos los saborecitos y listo está para emplatar para terminar esta receta elegimos un vino sabiñón blanc de la bodega Penedo Borges es un vino de Mendoza de altura predomina las notas ácidas y frutales tiene lima tiene pomelo así que va a combinar muy bien con las alcaparras con las cebollas y con todos los ingredientes de esta receta entonces vamos a pasar a emplatar estos sorrentinos los vamos a poner acá de esta manera los vamos a acomodar súper lindos para terminar con este programa que es el último de esta primera temporada de Tierra Madre vamos a destapar el vinito es un vino que no es dulce que es más bien astringente dentro de los vinos blancos así que va a servir para limpiar el paladar bocado a bocado es el momento de probar creo que ya dije muchas veces que eso está buenísimo pero no me voy a cansar de decirlo muy bueno queremos agradecer especialmente a Espíritu Divino a Latte a Cultivar y a Cúrcuma por acompañarnos desde el primer momento en este proyecto espero que les haya gustado muchas gracias por acompañarnos terminamos así esta primera temporada nos vemos la segunda salud y hasta la próxima un saludo chau chau